Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, soy Susana Munguía, les presento un corte informativo de Ahora Noticias Express. La Casa de Artesanías de Tlaxcala inició con un proceso de recredencialización de artesanos para impulsar su trabajo y participación en concursos y exposiciones, procedimiento que se lleva a cabo directamente en los municipios, así lo informó el titular de la dependencia Saúl Pérez Bravo. El tlaxcalteca Gabriel Hernández fortalece su trabajo y experiencia en el fútbol profesional. Hace un año, el Club Puebla FC le abrió las puertas para desempeñarse como entrenador de porteros en los primeros seis meses, trabajó en fuerzas básicas del primer equipo. Hoy tiene la responsabilidad de entrenar a las porteras de la franja femenil de la Liga MX. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el 1 de diciembre va a ser la concentración en el Zócalo, con motivo de su mensaje por tres años de gobierno. En Palacio Nacional, el mandatario explicó que había tomado la decisión de realizar este acto multitudinario para dar un mensaje a la ciudadanía sobre los tres años de la Cuarta Transformación. Rusia batió un nuevo récord de muertes diarias por coronavirus, dentro de un rápido brote de contagios y sin que su campaña de vacunación gane ritmo. El equipo del gobierno de lucha contra el coronavirus reportó 973 muertes por la enfermedad, la cifra diaria más alta desde el principio de la pandemia. Hasta aquí la información, nos saludamos en una hora, que tengan una excelente tarde.